¡No es posible! ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡No, no, no, no! ¡En serio! ¡Yo no quiero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Contrapeso! 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 No me importa que la gente me critique Y que digan que tu amor me hace mal Que esta relación es algo enfermiza Que tarde o temprano terminará más Me hace falta besar tu linda boquita Me hace tanta falta tu forma de amar Pero tus intensos celos me lastiman Pues te aferras en quererme controlar Sabes que yo no soy capaz de mirar a otra mujer Porque quieres tener el control De mi WhatsApp y de mi Facebook Tuve que darte la contraseña Para tenerte contenta Pero es tanta tu inseguridad Que hiciste una cuenta falsa Y me revisabas cada vez Y me revisabas cada like Que mis amigos me daban Y ya voy como con el sexo aidor Que me estrellas en la cara Y ya voy como con el sexo aidor Pero eso sí No quisiera exagerar Cada día te amo más Eres mi tóxica ideal Y aunque digan lo que digan Y me trates como me trates Siempre serás mi consentida Y así suena contrapeso Si sabes que yo no soy capaz De mirar a otra mujer Porque quieres tener el control De mi WhatsApp y de mi Facebook Tuve que darte la contraseña Para tenerte contenta Pero es tanta tu inseguridad Que hiciste una cuenta falsa Y me revisabas cada like Que mis amigos me daban Y ya voy como con el sexo aidor Que me estrellas en la cara Ah, pero eso sí No quisiera exagerar Todavía te amo más Ya amor, esa me la contraseña O sea, no me voy a enojar Está bien amor, es mi tóxica ideal Eres mi tóxica ideal Todavía es 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 mi tóxica ideal